Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal NormiVlog, mi nombre es Norma, para los que no me conocen, gracias por acompañarme, no olvides suscribirte, comentar, regalarme ese pulgarcito arriba, seguirme en Instagram, que ya saben que les dejo los links directos de Instagram y Facebook en la cajita de información para que vayan y me sigan por allá. Y bueno, pues ahora sí, que comience el vlog. Y pues sí, ya hace un ratito me bañé, ya se me está medio secando el cabello, me levanté haciendo un maquillaje de Halloween, que ya saben que voy a iniciar con los maquillajes de Halloween, iniciando octubre, así que ahorita ya los estoy preparando, ya tengo ahorita algunos, para que no se pierdan el mes de octubre, que no se pierdan los próximos vlogs, porque ahí va a salir como que adelantos de los maquillajes que vienen, así que pues ahorita también me puse a editarlos, a subirlos, para después publicarlos cuando ya sea el tiempo necesario. Y pues sí, ahorita este voy a comer, no, acabo de comer comita males, de los que hice mi mamá, los congelé y los estoy como que sacando en bolsita, los puse como tres o cuatro en cada bolsita para ir sacando, descongelando para ir comiendo. Este, y estaban súper ricos, ahorita a ver si les, creo que les grabé un pedacito, se los pongo. Ah, y pues sí, ah, y ahorita como que tengo ganas de algo dulce, no les contamos anoche que Jorge trató de hacer unas, se me va a descargar esto, ah, se trató de hacer unas bananas con chocolate, bananas congeladas con chocolate, ah, se los iba a grabar, pero fue un total fracaso, no les salieron y, pues ya dijo, ay no, 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 ya no grabes. En primera, yo no les puse palito para agarrarlos y para ponerles el chocolate después, solamente los pelé, los metí al congelador y ya cuando Jorge los quiso hacer, pues le faltó y luego traía la cajita, la cajita que compramos, ya había un poquito de chocolate, así que, por eso no pudo, lo trató de calentar, los quiso poner y como eran las bananas completas, pues no, nada más uno que sí dejé a la mitad, ese, solamente una mitadcita, fue la que llenó y ya, eso ya echándole, no, fue un total desastre, me hubiera gustado grabar, pero Jorge dijo, no, 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 no voy a hacer grabar porque no va a salir esto y le dije, ok, y ya no grabé nada, pero déjense las muestro. Los estaba buscando para mostrárselos, los estaba buscando en el congelador porque ahí se supone que David va a haberlos dejado, pues no, el inteligente los puso arriba en el, pues en el refri normal y vean, se están descongelando y feo, pero así quedaron, vean, no les alcanzo a poner ni nada, o sea que ya esos van a la basura porque no creo que nos vayamos a comer así. Le dije que los pusiera abajo, no, ay por Dios, vean, aquí teníamos ya todo para, para decorarlos y todo y pues no, ya, si tiene, si se está medio poquito, pero no, se ve raro, pero no, 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 esto ya no va a servir, así que, pues sí, así quedaron. Y pues sí, fracasamos en, en hacerlos, bueno, Jorge es el que los iba a hacer, así que fracasamos y pues ya, otro día, pero tenemos que ir hasta la, bueno, no sé si aquí en la tienda vendan, ahorita sé, a ver si queda la tienda para hacer, no, pero ya no hay banana, bueno, pues que traiga todo. Ah, porque también trajimos para hacer, ah, manzanas con, ay, como se ha englaseado, como dulce, no. Bueno, quería como que decirles, pero bueno, es este, para hacer así las manzanas con dulce arriba, pero, ah, pues sí, necesitamos saber bien, hay que ver un tutorial porque si no sale como esto, como que no, pero como no tenemos tampoco manzanas, pues sería que fuera Jorge, así que cuando los hagamos, y ahora sí se los mostraré, así salga a total desastre, o si no salgan, esperemos que sí para comer, porque yo pensé que iba a, bueno, de perdida van a quedar así, en el congelador, y si se derrite el poquito de chocolate, van a quedar, aunque sea ricos, porque anoche sí me comí el que les digo que sí le quedó el pedacito, pero ya ahorita ya, y eso no sirve, creo que no, pero de todas maneras, pues sí, después les digo. Y bueno, pues ya, voy a dejarlos aquí, este, un ratito que se carguen, porque ahorita que venga Jorge, va a seguir con lo de la mesa, ya ven que la anda restaurando, la anda pintando, la anda no sé qué haciendo, la va a terminar yo creo hasta mañana, espero, porque dijo que le iba a dar tres pasadas, pero con cada pasada va a dejar un día, porque pues ya está más fresco, y la tuvo que poner adentro para que no le cayera basura, porque si no, pues le puede estropear lo que es el trabajo, así que, pues ya hasta que esté terminada se las muestro, y te voy a tener que pintar, si me sé que otra vez, lo que son las patas de la mesa, porque las tiene allá afuera, y como les dije, Roy fue y hizo allá sus gracias, y como que se despintó, y no quiero que quede pues así, porque se va a ver como que mal. Mi amor, aquí tienen sus tres pizzas, ah no, sus dos pizzas, con una hawaiana y una de pepperoni, ok, esta es, ¿me parece? ¿a usted le parece? ajá, que rico, ya te voy, se la relambe, no tú, me le traes un, la de pepperoni, y, para intentar, ¿qué es lo que le digo mi amor? a comer pizza, y ya, veránimo mi amor, acabando de hacer el en vivo, los que estuvieron el día de hoy, martes, martes, 18 de septiembre, acabo de hacer un en vivo, y, acaba de llegar Jorge, lo bueno que terminé, terminamos de, de hacer en vivo, gracias por acompañarme, y bueno, vamos a comer, te les muestro lo que vamos a comer, ¿por cuándo va a estar la mesita? la mesita va a estar, como en una semana, ¿como en una semana? porque ocupo la, esta, que está bajo la caja, ah, ok, y para que me traigan, lo de Halloween, y ahí, entonces era, era, ¿qué dijo? barniz, lo que le puso la, la, sí, a la mesa, y verdad que se está tardando mucho, sí, es que duró mucho tiempo, en sacarse, ok, ese es el dato que ocupaba, pero mi amor, como está en, en Facebook, era, cuando vas a una fiesta, y te dicen que vayas medio elegante, ay Dios, mi amor, de frente está elegante, y detrás, no es la medio, no manches, qué feo, ¿así se va a vestir usted? en la fiesta, sí, ¿piense ahí sí? ¿sí? a la fiesta, imagínate, les llevo así, pobre, no, claro que no, mime, estoy viendo, a ver si ya se calentó, el aceite, que dice mi amor, que no le hice, de comer, ya se calentó, hola hola, bueno, pues como les dije, muchísimas gracias, por haberme acompañado, en el en vivo, que hice el día de ayer, ya ayer, ya no hice nada, ya no grabé, pues, prácticamente, quería descansar, este, puse a hacer la comida, del día de hoy, porque, hoy también fue un día, súper largo, miren, vean, traigo mi, mi alergia, ay vean estas pestañas, qué bonitas, las amé, bueno, este, fue una mañana muy larga, me levanté, a las cinco de la mañana, cinco y media, como ya les había comentado, que esas semanas, han sido un poquito, cansadas, y bueno, pues en cuanto se fueron, me puse, a hacer, un video, de looks, de diferentes, cambios, atuendos, looks, a outfit, bueno, pues, sí, y por eso es que, ando media maquillada, como les digo, me encantaron estas pestañas, no sé que, me las puse ahora mal, o no sé, pero me encantaron, este, y acabo de terminar, me siento súper cansada, se me caen los ojos, de cansancio, se me cierran, no sé cómo haya salido, ahorita, o el día de mañana, lo voy a tratar de evitar, este, no tengo, experiencia, en hacer este tipo de videos, ya ven que siempre les muestro la ropa, este, y hoy nada más, pues, tomé video, de lo que, de los cambios que hice, fotos, que ya, en, ahorita les acabo de poner, unas fotos, en Instagram, y pues sí, así se las voy a ir poniendo, poco a poco, día a día, un cambio, unas fotos, y el video, pues, se lo voy a poner todo junto, nada más, voy a hacer como, ideas de, de outfit, que les doy, en este video, no voy a decir, de qué tiendas son, porque bueno, pues ya ustedes, ya miraron siempre, les muestro, de dónde es la ropa, pero como ustedes, querían ver, cómo es que se me ve la ropa, y a veces aquí en el blog, trato de mostrarles, lo que traigo, pero a veces se me olvida, y no, no lo muestro, así que, quise hacerlo así, voy a poner, lo que, me voy a grabar, aparte, el, el cambio que traiga ese día, este, para el fin de semana, o, sí pues me imagino, va a ser de cinco días, o de los siete, iniciando sábado y domingo, y sigue la semana, y se los pondría, tal vez el sábado, que tengo un poquito más de tiempo, los cambios que traje, en toda la semana, y ahí se los pondría, en un video, así que, díganme si es buena idea, o no, y bueno, por así poner un recordatorio, de que tengo que grabar, lo que me, lo que me haya puesto, en el día a día, y, y si no, pues, así le seguimos, el día que, que yo pueda, el día que me acuerde, les muestro lo que traigo, y, y, y si no, pues, hasta el siguiente, o así, no sé, díganme ustedes, para hacer un poquito más de esfuerzo, porque a veces, eh, si se me olvida, jajaja, ay, bueno, ya ahorita ya se fue Jorge, a trabajar, ya, como les digo, estaba pasando, en los videos, a, aquí, para poderlos editar, y, pues si, ahorita ya, traté de acomodar la ropa, este, del video, y, estoy tratando de editarla, un poquito las fotos, solo ponerse un poquito de luz, traté de acomodarlo, que fue este espacio, creo que se ven muy bien las fotos, pero se ve un poquito oscuro, así que, por eso, ahora estoy editando un poquito, no, no demasiado, aquí sé que cada atuendo, que traía, cada cambio, este, fuera como que en diferente lugar, de aquí de la casa, todo fue aquí en la casa, así que, bueno, pues eso es, yo así, siempre les pongo en Instagram, fotos, casi siempre lo que es aquí en la casa, cuando salgo, bueno, pues trato de hacerme una foto, pero a veces, es imposible, que alguien me tome una foto, andando afuera, o yendo a una fiesta, o no sé, ya saben, a veces es muy complicado, así que, pues sí, y pues sí, es eso, estoy ahí, vean, ahí está mi, mi cámara, con el tripié, y, pues sí, ya la estoy poniendo a que se carguen, para tener la lista, y, pues sí, eso es lo que he hecho, al día de hoy, tengo muchísimos sueños, quería hacerles, un en vivo ahorita, a las seis, pero, no se los, no se los avisé, así que, apenas ayer les dije, que se los iba a avisar, así que, no sé si entrar, aunque si quiero, como que platicar un ratito, y ya después, ya dormirme, editar este, este vlog, que ya son muchos días, y irme a dormir, para descansar, porque mañana, va a ser otro día, súper largo, pero, bueno, no sé, me estoy pensando, a ver si, si les hago el en vivo, capaz si, ayer hubo muy poquita gente, es, que los horarios, no se acomodan, pero, trataría de hacer, así, en el horario, de las dos, que siempre me dicen, que, que, que quieren más o menos, en ese horario, a las dos de la tarde, ahorita quiero, a las cero, a las cinco, a ver, que otras personas, si lo pueden ver, este, tal vez más tarde, o, estarme un buen ratito, para ver, cuánto se conectan, o, otra vez, que me digan, más o menos, para, aunque sean poquitas, tener como un, un tema, o algo, para estar platicando, un ratito, porque quiero, pues, platicar con todas ustedes, que tengan, que, que sepan, que, 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 pues, si pueden platicar conmigo, aunque sea, por, por el en vivo, y, pues, si, es, la mosca, ya me tiene, me tiene loca, así que, creo que si voy a poner, a cargar el, el celular, para hacerles una permisión, de un ratito, para ver, que tantas se conectan, y, pues, si platicar un ratito, y, ya esto es, irme a editar esto, y, pues, si, porque les digo, que les estaba haciendo, los videos de Halloween, pero, ahorita, Jorge, tiene arriba la mesa, y no le ha hecho nada, y, no la ha quitado, porque, pues, no sabrón de ponerla, y, ahí abajo de esa caja, tengo, pues, las cosas de Halloween, ya tengo, otras ideas, de, de, que quiero hacer, pero, bueno, pues, ahí, ahí van a, ahí, tengo, como que las cosas, así que, pues, si, eso va a tener que esperar, también, por eso no les he grabado, porque estoy tratando, de, hacer los videos de Halloween, que me encantan, y, quiero que tengan, como que, todos los días de octubre, un video, aunque sea, bien sencillo, y, bueno, pues, muchas gracias, por acompañarme, no olviden suscribirse, comentar, alarme ese pulgarcito arriba, y, nos vemos en el vlog, de mañana, ya voy a empezar, a grabar, aunque sea un poquito, o así, les platicando, qué es lo que va pasando, para no dejarlo, sin, sin, sin vlog, eso, por eso, es que me siento, así, como que, media, que quiero platicar, con ustedes, porque no he subido vlogs, y así, cuando no les suba, tal vez tenga un ratito, para estar platicando, con ustedes, ya sea con, algunas nada más, y otro, otro día, pues se las repongo, en otro horario, a las demás, así que, pues sí, nos vemos, y, pues sí, nos vemos en el próximo vlog, adiós.